Teníamos pactada una reunión para la semana pasada, para el día 13, se postergó para este lunes 17. Había muchas expectativas con respecto a la reunión porque lo que se estaba pidiendo desde ambos gremios en esa declaración conjunta que se hizo a Tupcn, exigir un aumento salarial lo más pronto posible. Lamentablemente se arrancó la reunión donde desde el gobierno se planteó que no iba a haber discusión salarial, simplemente íbamos a discutir lo que era el pago de la indumentaria y el ainaldo. Se acordó, bueno, el gobierno había propuesto pagar la indumentaria en dos cuotas, agosto y septiembre. Ante el rechazo de los gremios se logró que se pague la primera cuota de 4.000 pesos ahora en mayo, la segunda de 3.800 en agosto. Y en junio pagarían el ainaldo en un solo pago, no va a ser el pago desdoblado. La verdad que no hubo charlas sobre aumento salarial. Sí quedó abierta la posibilidad de una nueva reunión para discutir acuerdo salarial. Pero lamentablemente quedamos en nada. Lo único que se logró fue ponerle una fecha al pago de la indumentaria. Derechos que ya están adquiridos, la indumentaria se tendría que pagar a principio de año, como se venía haciendo años atrás, porque es para que vos inicies con tu ropa, tu uniforme nuevo el año laboral y el pago del ainaldo, eso es un derecho más que adquirido de años y que se tiene que pagar en una sola vez. O sea que hoy se pague, que no se pague desdoblado no es algo tampoco que tengamos que festejar y estar contentos los empleados públicos. Es un derecho que se tiene adquirido. Tema salarial, lamentablemente no se discutió nada, como tampoco se dio respuesta al pedido del gremio de la vacunación urgente para todos los empleados públicos. Así que bueno, quedamos a la espera de una nueva reunión que sea lo más pronto posible para tocar estos temas que no se tocaron en la primera reunión. Lamentablemente ya el otro gremio aceptó y dio conformidad a la reunión de ayer. Así que bueno, otra vez nos vemos separados en esas instancias de lucha. La UPCN no aceptó esto como un acuerdo salarial, porque no fue un acuerdo salarial. Y quedamos ya a la espera de una nueva reunión donde se pueda tocar el tema salarial, el aumento salarial, que es lo que estamos pidiendo nosotros. Seguimos con sueldos por debajo de la pobreza. ¿Evalúan alguna medida de fuerza? Lo estamos evaluando entre toda la dirigencia de la provincia. También nos vemos limitados con estas cuestiones sanitarias, pero bueno, vamos a ver qué medidas se pueden llegar a tomar. Pese a que ya tenemos la confirmación de parte del gobierno que próximos paros, retenciones de servicio o trabajo de media jornada van a ser descontados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!